La construcción, uno de los primeros sectores en lograr la reactivación en medio de la cuarentena, sigue haciendo esfuerzos para sacar adelante la edificación de viviendas y oficinas, pese a las dificultades y limitaciones que persisten. Sol Suárez, ¿cómo avanza este sector y cuál es el balance del gremio que los agrupa? Catalina, televidentes, buenas tardes. Sí, pues según Camacol, el gremio que agrupa a las constructoras del país, desde el 27 de abril, que se toma la decisión de hacer una reapertura en este sector, pues cerca de 600 mil trabajadores pudieron ya retornar a sus actividades. También el 96% de todas las edificaciones que estaban paralizadas por el COVID, pues ya están igual tomando actividades y produciendo, y al mismo tiempo también todas las salas de ventas del país están funcionando de manera virtual. Sin embargo, la presidenta sí asegura que es necesario dar más beneficios a la clase media del país para poder acercarse a los créditos bancarios o créditos hipotecarios de una forma muchísimo más fácil y económica, por supuesto. En el siguiente informe les cuento. La construcción genera cerca de 1.100.000 empleos directos en todo el país, y desde el pasado 27 de abril, cuando las edificaciones abrieron sus puertas, se estima que 600.000 trabajadores pudieron volver a sus labores. Muchas cosas nuevas, lo que fueron los comedores, los cuartos, cada cuatro personas por cuarto, el distanciamiento, todo está muy bien hasta el momento, tenemos lavamanos, lavabocas, lavabotas, todo. Y aunque hay trabajo, la zozobra de estos trabajadores y sus familias por el riesgo de contagio no para. Preocupada cada vez que salgo, que no vaya a contagiar ni nada. Por lo menos mi esposa me dice que me cuide cada vez que salgan mis hijos, que acate las normas. El sustento de estas familias y construir en medio de tantas dificultades genera en las obras, sobrecostos y grandes retrasos. Hemos tenido unos desplazamientos entre dos y tres meses, los cuales nos han llevado a tener más costos administrativos y financieros en nuestros proyectos. Aseguran que para el crecimiento económico del país se requiere la plena reactivación de este sector, ya que por cada 100 pesos que se invierten, la economía se dinamiza 116 pesos. Es por eso que Camacol, el gremio de las constructoras, presenta un pliego de propuestas para ayudar a que más de 10 billones de pesos circulen en el país y se generen más de 700 mil nuevos empleos en dos años. Es garantizar la suficiencia de subsidios para los programas de vivienda social. La necesidad de tener la suficiencia de subsidios es absoluta. Lo que se demanda anualmente, y esa demanda no va a variar, son 55 mil subsidios de mi casa ya y 25 mil subsidios que acompañan los subsidios de las cajas de compensación. El gremio también le pide al gobierno respaldar los créditos hipotecarios. Generando garantías crediticias del Fondo Nacional de Garantías que aseguren la financiación de la vivienda nueva para bis y no bis, que permitan que cambien el perfil del hogar que va a comprar. Otras de las propuestas del gremio es entregarles regalías a los mandatarios regionales para que inviertan en obras públicas como colegios, bibliotecas y demás. La presidenta de Camacó, Sandra Forero, también asegura que es necesario que todas las oficinas de registros públicos en el país ya estén totalmente virtuales. Esto porque hay demasiadas demoras para el comprador final. También asegura que hay que tener simplificación de trámites porque todos los obstáculos que tienen desde el constructor hasta el comprador le termina costando al país cerca de 2.5 billones de pesos. Desde el Norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Sol, gracias. En Cali, desde que inició la reactivación de los distintos sectores de la economía, la construcción fue de los primeros en reiniciar operaciones, generando empleo y dinamismo en las empresas de ese gremio. El sector de la construcción fue uno de los primeros en reiniciar labores en Cali en medio de la reactivación de la economía, generando cerca de 105 mil empleos y dinamizando las empresas de este gremio en la ciudad. Uno de los sectores más importantes es el sector de la construcción, es el sector que genera empleo. En este momento hay 7.609 empresas que han pedido pasaporte digital, que están trabajando, que están haciendo obra en Cali. El estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las diferentes construcciones que se adelantan en Cali es verificado por las autoridades que hasta el momento no registran ningún caso positivo para COVID-19 en las obras. Hemos verificado que estas cumplen con todas las normas de bioseguridad, tal como el lavado de manos, que todos los trabajadores cuentan con sus elementos de protección y existe un campamento de aislamiento en el caso de que se nos presente un positivo de COVID-19. En medio de la pandemia, en Cali se adelantan seis obras de infraestructura en diferentes puntos de la ciudad, las cuales se encuentran en un 85% de ejecución y se espera estén listas a finales de este año.